hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros una nueva prueba de pago de una de las muchas plataformas que estamos trabajando y con las que podemos ganar dinero a través de internet de forma totalmente gratuita se llama encuestón es una página de encuestas como su nombre lo indica es muy fácil de saber de qué trata esta plataforma pues como todas las páginas de encuestas la recomiendo muchísimo porque son plataformas donde se donde se puede generar ingresos de manera más sencilla y más rápida muchos casos siempre cuando estamos empezando es la mejor forma de empezar a ganar dinero pero bueno también recomiendo estar en la mayoría de plataformas de encuestas donde nos van a generar desde 50 60 70 céntimos hasta 2 3 4 euros pues por una encuesta de 15 20 25 30 minutos la prueba de pago han sido unos 16 euros con 90 de encuestar a través de paypal y es una página donde llegamos a 7 euros y ya podemos solicitar el cobro además nos dan 50 céntimos por cada persona que se registre con nuestro link de referido en esta plataforma tenemos aquí en cuestión de todas las páginas de encuestas que tengo no es la más interesante a nivel de cantidad de encuestas pero si cuando recibimos alguna encuesta pues suele estar entre el euro euro medio dos euros por unos 15 minutos de media aproximada pues respondiendo siempre os recomiendo para las encuestas tener un buen perfil que y seguir una serie de recomendaciones que tengo aquí en estos dos artículos en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas son dos artículos que os pueden servir tanto si vosotros hacéis encuestas como si estáis en un país donde no recibís encuestas pero aprendéis este tipo de pasos que van a ayudar a pues a mejorar con las encuestas y podéis enseñárselo a otros usuarios los cuales se van a registrar por nuestros links referidos en esas plataformas y vais a generar comisiones sólo por el registro y van algunos casos por las encuestas que completen pues en esas en esas páginas así que bueno tenéis oportunidades tanto por hacer encuestas como por invitar a gente son plataformas muy interesantes donde se puede generar bastantes ingresos y aquí tenemos encuesto que es una página que yo recomiendo bastante siempre está registrado en la mayoría mayoría la mayor cantidad de páginas de encuestas porque si un día no recibís encuestas de una plataforma la vais a recibir de otra y al día siguiente pues también puede suceder que de esa otra no reciba pero sí de otra que esté registrado con lo cual es más o menos siempre vais a tener alguna otra tarea disponible con lo cual siempre vais a tener oportunidades todos los días de generar ingresos y bueno desde aquí despido el vídeo espero que os ha ayudado a conocer encuestón si no lo conocíais a saber qué funciona y qué está pagando y cualquier duda o sugerencia abajo en la caja de comentarios lo podéis dejar nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos tanto en vídeos como nuevos artículos y lo dicho siempre hay que trabajar duro para este tipo de plataforma porque siempre estamos dispuestos a generar ingresos de una manera sencilla pero también pues poniendo nuestro granito de arena que sin ese granito de arena nosotros no conseguiríamos resultados nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós